¿Es posible perdonar a quien me ha hecho daño sin reconciliarme con esa persona? Pensar que tienes que reconciliarte con la persona que te ha dañado es tal vez el gran impedimento que estás teniendo para perdonar. Hoy queremos compartir contigo una revelación muy poderosa que un buen día recibimos. La decisión de perdonar no lleva implícita la decisión de la reconciliación. Necesitas perdonar para ser libre del resentimiento y la amargura. Perdonas porque es la única manera de sanar. Es una decisión tuya y una experiencia que vives en tu intimidad con Dios. Aunque quien te haya herido no tenga arrepentimiento ni te pida perdón, tú puedes elegir perdonar porque es una decisión unilateral en la que solo necesitas a Dios y tu deseo de ser libre. A diferencia del perdón, donde no se necesita el arrepentimiento del ofensor, en la reconciliación todo se trata de la actitud del ofensor y todo depende de su arrepentimiento. La persona que te hirió destruyó tu capacidad de confiar y él o ella tendrá que reconstruirla. Tendrá que hacer mucho más que simplemente pedir perdón. Va a tener que demostrar con sus actos que está arrepentido y su cambio tendrá que permanecer en el tiempo. No hay nada que tú puedas hacer para reconstruir la confianza que alguien más destruyó. No se trata de que tú te esfuerces para lograr confiar otra vez en esa persona. Esta es una responsabilidad que no te corresponde. Lo único que sí tienes que hacer y es completamente tu responsabilidad es perdonar. Puedes perdonar y nunca más confiar si esa persona nunca cambia. Por el contrario, es posible también que perdones y aceptes iniciar un proceso lento de reconciliación. Esto solo en el caso de comenzar a observar síntomas de arrepentimiento genuino. Claramente, la persona que te ofendió no solo te pide perdón, llora y quiere recuperar la relación de vuelta sin ninguna consecuencia, sino que además de pedir perdón, está dispuesta a reparar el daño, a reconstruir la confianza poco a poco, a restituir en la medida de su alcance, a perseverar en el proceso, aceptando con paciencia que no es merecedor de tu confianza. Por encima de todas las cosas, debes percibir en esta persona una honesta y trascendental decisión de cambio y de nunca más volver a hacer lo que hizo. Hay unas banderas rojas que se levantan cuando te gritan que no hay arrepentimiento genuino. Expresiones como las siguientes. Por ejemplo, ¿otra vez estás llorando por lo mismo? ¿No te pedí perdón ya muchas veces? ¿Cómo así que aún no confías en mí si ya te pedí perdón? ¿No estamos otra vez juntos? ¿Qué más quieres de mí? ¿Ahora no tengo derecho a estar a solas? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué tengo que decirte dónde estoy, con quién y a qué hora regreso? Y esta última. ¿Acaso yo soy un delincuente? Estos son algunos ejemplos que simplemente reflejan la falta de arrepentimiento y la no intención de cambio. Es una persona egoísta e inmadura que está lista para dañar a quien sea con tal de conseguir lo que quiere. Con estos dos escenarios que te hemos descrito, puedes tener paz en tu corazón y concluir que definitivamente necesitas perdonar, pero que no estás obligado a confiar. Enfócate en perdonar para sanar tu corazón. Suelta todo lo demás en las manos de Dios. En nuestro libro Hay Esperanza encontrarás amplia información sobre el perdón y la reconciliación y, por supuesto, nuestro testimonio en esos dos aspectos. Visita nuestra página de internet. Dios te bendiga.